Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien, en el día de hoy venimos con un nuevo video para el canal en donde vamos a ver todos los eventos que siguen disponibles en el 2022, ítem gratis y promo code, chicos, así es, todos en este mismo video así que si les sirve y les gusta, recuerden suscribirse, activar esa campanita para no perder ningún video y dejar a su pedazo de like ¡Vamos a empezar! Bien, chicos, estoy en esta página que básicamente dice todos los eventos que están actualmente activos y los eventos que sean un poco más difíciles de conseguir les voy a dejar todos los tutoriales en la descripción porque obviamente yo ya los he subido en el canal empezamos con el evento de NFL, esto es muy pero que muy fácil, simplemente apretan acá lo que viene siendo el juego y ya van a poder entrar a lo que viene siendo el juego, simplemente entran al juego y ya nos van a dar lo que viene siendo el premio a veces el link del juego va a estar acá y a veces van a tener que entrar a otra página, ahora les voy a mostrar seguimos con el evento de Nike en donde también podemos conseguir dos objetos totalmente gratis el video tutorial se los voy a dejar en la descripción, también es súper fácil pero bueno, igualmente se los dejo en la descripción y todavía sigue disponible siguiente evento, el de TIE Verdes, este también simplemente con entrar al juego nos van a dar lo que viene siendo los artículos gratis así es, simplemente apretan acá para irse al juego, entran al juego y ahí van a poder canjear los tres premios y no estoy mal que son totalmente gratis después tenemos lo que viene siendo el evento de Chipotle, así es que todavía se puede conseguir haciendo una serie de laberintos al entrar al juego así es chicos, así que simplemente van a ver los videos que les dejo en la descripción que ahí les dejo los cuatro, son cuatro ítems si no estoy mal, voy a ver, ok, sí, son cuatro ítems que son cuatro laberintos distintos que tenemos que completar adentro de este juego así que los cuatro videos van a estar en la descripción seguimos con el evento de Luobu que este es uno de los más complicados por así decirlo ok chicos, acá lo tenemos y también todos los tutoriales para conseguir todos los ítems se los voy a dejar, ya como lo dije en la descripción, no lo voy a decir más porque creo que ya quedó claro pasamos con este de por acá que no recuerdo muy bien lo que había que hacer pero creo que simplemente había que recletar como una especie de, digamos, de puntos por alrededor del mapa y que esos puntos los podíamos canjear por premios si no estoy mal seguimos con el ítem gratis de Bakugan, así es chicos este creo que también simplemente era con entrar al juego y ya lo teníamos y seguimos con el evento de Vans en donde también podemos conseguir ítems gratis entrando a la tienda del juego y también los nuevos ítems gratis de Navidad este evento también, el de Luobu en donde hay que recolectar cajas chicos y eso lo podemos canjear por premios seguimos con el evento de Stranger Things que si no estoy mal está medio buiado, así que si no los pueden conseguir ya saben por qué está un poco buiado la verdad seguimos con el evento de Nerf así es que simplemente hay que entrar al juego y hacer unas misiones muy pero que muy sencillas y nos van a dar estos dos ítems que están muy épicos el clásico evento de Wonder Woman que todavía se puede seguir consiguiendo, no hay que hacer misiones para después canjearlo por puntos en la descripción simplemente les voy a dejar un vídeo para que tengan de referencia de lo que hay que hacer ok chicos y ya terminando tenemos lo que viene siendo el evento de Ready Player 2 en donde les voy a dejar todos los tutoriales para poder conseguir todos los ítems seguimos con este de por acá que básicamente hay que recolectar una serie de escudos alrededor del mapa para claramente conseguir un escudo y para terminar tenemos lo que viene siendo todos los promocodes que todavía siguen activos apúrense a reclamarlos porque si este vídeo lo están viendo un poco más adelante seguramente ya no estén disponibles así que apúrense a reclamarlos en roblox.com barra promocodes ok, los dejo por acá por si los quieren copiar aunque igual ya saben les dejo a la página esta en la descripción y bueno chicos, para ya terminar todos los ítems gratis que todavía siguen disponibles le damos acá en el catálogo, en la lupa le damos al Featured Items chicos y bajamos un poquito más y le damos acá en Free y acá les van a aparecer todos los ítems gratis que están disponibles como por ejemplo los auriculares de KSI la mochila esta de muñeco de nieve chicos también tenemos este de Roliday que también está muy bueno creo que el de Roliday me olvidé de mencionarlo pero igual también va a estar en la descripción si me olvidé de mencionar algún evento van a estar en la descripción ok chicos, y bueno creo que por acá ya terminan los ítems gratis así que apúrense a reclamar todo lo que no tienen porque seguramente en algún momento van a dejar de estar disponibles así que si les gustó, dejen su like, suscríbanse para más y nos vemos en la próxima chicos chau chau